Y Boris, Natasha y el amadísimo líder terminaron detrás de las rejas donde pertenecen, en el zoológico de los villanos malignos del coronel Boudreaux. ¿Esto es tan fascinante? ¿Quién sabe qué nuevas aventuras nos esperan con Rocky y Bullwinkle? Bueno, se los diré. Tiene que ver con monstruos. ¿Quién? ¡Nos vemos la próxima!